Buenas tardes en estudios, cuatro personas permanecen detenidas aquí en la comisaría del RIMAC acusadas de haber protagonizado los violentos hechos la tarde de ayer en la plaza de Hacho además de haber herido a cuatro policías, uno de ellos con cortes punzocortantes en una de sus piernas ellos son los detenidos, se trata de Jesús Rodolfo Lozano Encalada Max Raúl Guayapuma Valencia, John Smith Valenzuela Villena, Julio Enrique Mejías estos son los cuatro detenidos la noche de ayer, uno de ellos de 16 años ya fue liberado sin embargo en estos momentos están rindiendo su manifestación se va a realizar el atestado y ellos estarían pasando aproximadamente en media hora estarían siendo trasladados a la fiscalía en estos momentos se encuentra la fiscal de la 20 fiscalía interrogándolos y en los próximos minutos pues se va a realizar el atestado y ellos serían trasladados al Ministerio Público por los delitos de lesiones graves y contra la tranquilidad pública hasta aquí han llegado familiares de ellos justamente en estos momentos podemos ver a la mamá de Jesús Lozano ahí es la señora Rosario Encalada quien ha manifestado usted señora que su hijo no es un infiltrado sino que pertenece a esta agrupación Perú Antitaurino el grupo que anoche estaba acá frente a la comisaría acá en calle Chiclayo del Rima reconocen y con mi hijo se reconocen inclusive había grupos de compañeros amigos de estos de Antitaurina se llaman que son del distrito hay un video donde señala la policía está analizándolo incluso ya fue lacrado y enviado a la fiscal que su hijo sería uno de los que llevaba este cuchillo que habría causado las heridas a uno de los policías acabo de hablar con la señora fiscal en este momento porque ya terminó con mi hijo y en ninguna parte dice cuchillo señorita eso que quede claro tampoco dice objeto punzo cortante sino que habría sido algún objeto que según mi hijo habría ubicado en la calle puede ser piedra o palo, no sé ¿Tu hijo es muy apasionado? ¿Suele ser violento en esas manifestaciones? No, es la primera vez que participa Muy bien, entonces son las declaraciones de Rosario Lozano es madre del joven Jesús Lozano Encalada Bien, este video que señalamos pues en estos momentos lo está analizando la fiscal de la 20 Fiscalía y esto va a ser pues evaluado para poder determinar si se va a trasladar a estas cuatro personas al Ministerio Público que es lo que nos ha informado el Coronel de la Comisaría del RIMAC Adelante en estudios